Hola tribu, bienvenidos nuevamente a En Nido, donde niñas y niños diseñan oportunidades. El día de hoy tenemos un programa muy entretenido y especial. Contaremos con la presencia de la maestra Claudia Marta Saavedra, que nos platicará cosas increíbles que están pasando en su escuela, los retos a los que se ha enfrentado y cómo ha salido adelante. Aprenderemos cosas nuevas. Por ejemplo, no es lo mismo oír que escuchar. Conoceremos la escucha activa. Suena fácil, pero aprender a escuchar es toda una habilidad que debemos desarrollar. Y para eso, Jazz y un alumno muy destacado nos van a platicar del tema. Pero antes, vamos a ver el siguiente video que preparó Luis Nido para aprender una herramienta importantísima que nos va a ayudar mucho en la dinámica de las emociones y para dar clases. Se llama Padlet. Adelante con el video tutorial. Tribu, espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a ver una aplicación padrísima que les va a ayudar a interactuar mejor con su grupo. Esta aplicación se llama Padlet y básicamente es como un corcho digital. Vamos a verlo. Lo primero que tienen que hacer es poner en su fabuloso Google Padlet y les va a aparecer esta liga. Van a identificar la página por este logo que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer rapidísimente, rápido, nos vamos a ir a la aplicación que se llama Padlet.com. Vamos a darle clic y les va a pedir que se registren. Ustedes se registran y ponen su correo electrónico y de manera automática les va a mandar aquí, a esta parte fabulosa donde ustedes van a poder trabajar, van a poder ahí hacer sus clases y clasificarlas de acuerdo a los temas que estén realizando. Entonces, lo único que van a hacer es dar clic justamente aquí donde dice hacer un Padlet y les va a aparecer como varias plantillas. Depende de su estilo de trabajo, dependiendo de la actividad que tengan ese día, ustedes van a poder elegir cuál corcho les va a hacer más práctico o más fácil. Entonces, en este caso vamos a poner como ejemplo muro, que es la primera opción y lo único que vamos a hacer es darle seleccionar. Entonces, se va a empezar a cargar, todo bien bonito y se van a dar cuenta que tenemos un fondo como de lucecitas, pero evidentemente si nosotros queremos cambiar ese fondo porque a lo mejor queremos poner algo más institucional, se me ocurre. Entonces, vamos a darle clic aquí arriba donde está el engrane y de manera automática les va a aparecer el panel de preferencias. Entonces, ustedes van a poder cambiar el título, a lo mejor le van a poner historia, van a poner un poco de lo que va a su clase, bla, 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 bla. Y no sé, a lo mejor ustedes quieren trabajar en línea con sus alumnos y está buenísimo porque si ustedes copian esta liga de copiar en el portapapeles, pueden copiar esta liga, se la mandan por WhatsApp a sus alumnos, por correo electrónico, a lo mejor ustedes están utilizando Classroom, la comparten en la liga en Classroom y también sus alumnos van a poder ingresar a este Padlet. Y de manera consecuente tenemos lo que es fondo de pantalla y si yo le doy clic aquí en fondo de pantalla, tenemos diferentes cosas padrísimas donde ustedes van a poder personalizar su fondo de pantalla. Ya vieron, es algo como más plano, más sobrio, pero a lo mejor le queremos poner tabiquitos o a lo mejor una cuadrícula, a lo mejor un texto ahí como medio militar o algo más locochón. Entonces, ustedes van a poder ir personalizando de acuerdo a lo que ustedes quieran y de acuerdo a lo que ustedes estén trabajando. Incluso también pueden poner fotos, ¿no? Porque lo tenemos en El Mundo o las donas de Homer o Simpson, que son ya como muy famosas. Y bueno, si ustedes se siguen bajando, tenemos justamente la fuente, es decir, ustedes de acuerdo al texto que estén ahí agregando, van a poder seleccionar la fuente. Y bueno, también van a poner aquí unos filtros que les va a ayudar justamente a tener como mayor control sobre su Padlet, sobre su muro y dependiendo de lo que ustedes estén compartiendo o trabajando en su clase. Yo lo que les recomiendo es que den habilitar en exigir aprobación y lo que va a pasar es que, bueno, van a poder ahí moderar justamente los comentarios o los contenidos que suban sus alumnos aquí al Padlet para que no se preste a otras cosas, ¿no? Y bueno, ustedes se deben de preguntar, ¿y ahora cómo agrego una nota? ¿Cómo agrego esto del Padlet, no? Bueno, entonces lo único que tienen que hacer es darle guardar a la configuración de su, ¿cómo se llama? De su muro o, bueno, de este corcho interactivo que nosotros tenemos y del lado derecho abajo nosotros tenemos una plumita o un signo de más. Si yo le doy click aquí, me va a aparecer ya en el panel central justamente las notitas, ¿no? Entonces vamos a ponerla con bla, 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 bla. Y pueden agregar una descripción de todo, ¿no? Es decir, pueden estar haciendo como una aportación padrísima con sus alumnos. Incluso van a poder subir archivo, compartir una liga, incluso van a poder buscar cosas en internet o supongamos que les queremos conocer a nuestros alumnos. Entonces van a poder subir una fotito de ellos con una pequeña descripción. Y eso pues está padrísimo porque creamos como mayor bonding, como mayor enlace con ellos. Y de igual manera tenemos diferentes formas. Por ejemplo, cargar un archivo, cámara, grabar un video, o a lo mejor quieren que se presente con video, bueno, lo van a poder hacer. Van a poder hacer dibujitos. Y lo padrísimo, incluso ustedes van a poder ingresar con YouTube. Es decir, van a poder poner videos aquí de YouTube, a lo mejor de Spotify y a lo mejor un GIF, ¿no? Entonces es una plataforma muy padre, muy amable, muy interactiva. Y si se dan cuenta, es muy sencilla de usar. Padlet nos va a ayudar muchísimo a trabajar directamente en el salón. Y además a nosotros nos va a ayudar a generar evidencias. ¿Para qué? Para que nosotros estemos demostrando que sí estamos trabajando. Mi nombre es Luis. Nos estamos viendo la próxima semana con otra fabulosa aplicación aquí en el Nido. ¡Saludos, tribu! Soy la maestra Claudia Marta Saavedra Flores. Trabajo en el Jardín de Niños José Clemente Orozco del municipio de Coatalco de Berriozaba. Y les quiero compartir lo que hemos hecho en nuestra aula. Desde que comenzamos con este proyecto a distancia, me he dado a la necesidad de involucrarme en el contexto familiar de mis niños. Es decir, antes de que nosotros pudiéramos tener esas actividades virtuales, me di a la tarea de hacer una encuesta donde podía observar y preguntar a las familias si ellos tenían, con qué elementos contaban para poder conectarnos y así llevar a cabo nuestras actividades. Si contaban con internet o con datos, quién estaba a cargo de los niños mientras iban a estar en las clases. Y entonces yo así podé realizar un trabajo donde cada uno supiera yo su contexto familiar. Como sabemos, hoy la educación nos ha llevado a contar con otros elementos. Así que lo más importante de mi práctica educativa, considero que es el hecho de tratar lo emocional con nuestros niños a distancia. Hoy sé que de mis alumnos, quien lo apoya en casa, su mamá, su papá, los hermanos, las familias, no he dejado para nada el hecho de que me involucren las cuestiones emocionales. Por ejemplo, hacemos actividades donde cuando es su cumpleaños, todos los felicitamos, le mandamos un mensaje. También hemos hecho actividades donde nos involucramos o si vemos que los niños no quieren participar, les hablamos por teléfono. Tratamos todos los días de conectarnos, de comunicarnos, de hacerles sentir que estamos con ellos. Y lo más importante, considero que yo también les platico cómo estoy. Por ejemplo, si me van a vacunar, qué está pasando en mi casa, para que ellos también se puedan involucrar y tengamos esa confianza. Cuando hacemos alguna actividad, los felicitamos, les mandamos mensajes, nos involucramos. Inclusive, hemos tenido ese contacto de poder estar cerca en algún evento especial con nuestros niños. La verdad es que los papás han tenido mucho que ver con estas actividades porque nuestros niños en edad preescolar dependen mucho de un adulto que los pueda conectar y los papás hasta el día de hoy siempre han estado dispuestos. Cuando vemos que algo no nos funciona, lo vamos cambiando. Comentamos con los niños, preguntamos. Y creo que eso también ha hecho que ellos se sientan parte de nuestro grupo. No hemos dejado de tener el interés por ninguno. Hemos tenido algunas actividades que tienen que ver con que los papás se involucren. Nos hemos conectado con los padres de familia para también preguntarles cómo se encuentran, si necesitan algún apoyo, cómo les podríamos ayudar. Hemos hecho una gran familia. Yo así lo describo en mi grupo. Todos tenemos contacto. Sabemos qué es lo que está pasando con cada uno, independientemente de las actividades que llevamos a cabo. En cuanto a las actividades innovadoras, bueno, finalmente ellos son capaces de hacer muchas cosas, pero también el hecho de involucrarse y de decidir lo que nosotros queremos trabajar. Cuando algún padre de familia ha tenido algún detalle por el cual no se puedan conectar o algún imprevisto, nos apoyamos para que ellos puedan seguir las clases y podamos estar a distancia. Creo que la parte emocional es muy importante, sobre todo en estos tiempos, el que ellos puedan estar con nosotros y sobre todo el hecho de saber que si regresamos a las aulas, vamos a tener todavía esa oportunidad de seguir trabajándolo y sobre todo de seguir apoyándonos. Eso es lo que a nosotros nos ha ayudado. El punto fundamental es saber de nuestros niños su contexto familiar, no dejarlo por ningún lado, porque no podemos decirles a los padres de familia lo mismo cuando cada niño es individual y sobre todo sus contextos son diferentes. Entonces, creo que eso ha sido el éxito de esta práctica educativa. Muchas gracias, maestra Claudia Marta, por todo lo que hace con sus alumnos y las familias. Y ahora, como decía Marco al principio del programa, nadie nos enseña a escuchar. A veces es tan fácil distraernos y pensar en otra cosa en lugar de poner atención al mensaje que estamos escuchando de la otra persona. Pero es una habilidad que todos podemos desarrollar. La escucha activa es diferente a solo oír, porque debemos de estar totalmente concentrados en el mensaje que nos transmite la otra persona al hablar, poniendo atención lo que nos comunica, incluyendo sus sentimientos e ideas. También implica estar atento al momento presente, hacer contacto visual con la otra persona y ser empático, es decir, ponernos en el lugar de la otra persona y aceptar el mensaje que nos está dando sin juzgar, haciéndole saber que estamos entendiendo el mensaje, con expresiones como ¡Ah! o ¡Ya veo! Y para platicarnos de cómo aplica la escucha activa, está con nosotros Rafael Vega. Él es un estudiante de secundaria. ¡Bienvenido, Rafael! Soy Rafael Vega, Córdoba, y hay veces en las que yo estoy tan concentrado haciendo mi tarea que mis papás me están hablando y yo no les pongo atención. Y al no ponerles atención, me dejan de transmitir el mensaje y luego me lo pueden dar, o tal vez ya no, porque en el momento ya no puse atención. Y pues me imagino que mis papás se deben de sentir mal porque no los escuché. Y yo también me siento mal a veces porque al no escucharlos ya no pude entender o escuchar bien todo el mensaje que querían transmitir. Por eso es importante que uno escuche bien a las personas, o por lo menos intente escuchar a las personas para entender el mensaje que están transmitiendo. Pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Los invitamos a escuchar con atención a las personas que platiquen con ustedes. Recuerden que el sistema de la comunicación es de dos vías. Uno escucha y el otro habla, pero también los roles cambian constantemente. Y si a nosotros nos gusta que nos escuchen, que nos pongan atención, que nos miren a los ojos, que de alguna manera recuerden lo que nosotros tratamos de decir, pues nosotros también estamos obligados a hacer lo mismo con las personas que escuchamos. Si esto como estudiantes, si esto como maestros lo podemos aplicar en nuestro salón de clases, lo podemos aplicar en nuestra casa, vamos a tener muchísimos beneficios, pues sobre todo para recordar, para tratar de cachar el mensaje concreto y pues para recordar las cosas. Es algo muy, muy, muy importante la escucha activa. Y pues estos tips que nos compartió Jazz, estos tips que nos compartió Rafael, son muy importantes. Asimismo a todos los docentes que nos ven, pues les queremos invitar a que innoven en su clase, que gracias al tutorial que nos compartió Luis Nido, pues puedan aplicar y bajar la aplicación de Paddle y usarla. La verdad es que es un recurso muy útil que nos ayuda pues para expresarnos, para poner visualmente nuestros sentimientos. Y algo bien, bien padre, bien importante es que esta aplicación nos la recomendó una maestra. Y pues finalmente, pues muchísimas gracias Claudia por lo que nos platicaste, cómo te enfrentaste al reto, por ejemplo, de la educación a distancia y cómo poco a poco lo has vencido, pero partiendo de la empatía y partiendo de conocer el contexto de cada uno de tus alumnos y de sus familias, que es algo fundamental y que nunca debemos de dejar de ver. Pues muchísimas gracias, hasta la próxima, nos vemos en el próximo capítulo del Nido. Por favor, suscríbanse y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!